Hoy por fin he decidido terminar con nuestro fin y cerrando nuestras vidas esta relación perdida y cuando ya te voy a dar para contar con esta historia y amarnos mal a escondido pero te dejo de la vida y el corazón es que no puede parar de amar con este dulce pecado que te lleva al infierno y a la dicha y amarnos mal a escondido pero te dejo de la vida y orarnos mal a escondido pero te dejo de la vida y cuando hacemos el amor y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!